Música El deporte en Marillita Marillita es un más entero Aquí en José de Fruta Trobe, trobe Te cuento Marillita que estoy en el Festival de la Trova Como siempre hemos hecho todos los años Los festivales son los reyes de la trova Tenemos actualmente inclusive Los tres últimos reyes del Festival de la Trova Ciudad de Medellín Y demuestra que los héroes En este país sí existen Me puso a la selección Con dinamismo y sabor Porque es que Falcao tiene Un pato de goleador Primero Traer a Marillita Todos los reyes nacionales de la trova Ha sido lo primero Segundo De que inclusive actualmente El actual rey del año pasado Fue Raúl Mario Castaño Quispeta Hoy está defendiendo su corona Y también de que Marinilla Concentrarte Ha venido sosteniendo el arte Ha venido sosteniendo la cultura Marinilla es cuna trovadores Y como cuna trovadores Debemos continuar No podemos dejar morir este arte Que tenemos como Marinillos Y no podemos dejar perder la traición Yo también soy goleador Acá y en otros lugares A mi merecia es que yo Goleador en las celulares En Marinilla van a salir trovadores Muy importantes Quizás más grandes Que Menes y Cuide Latina Porque tienen un proceso Porque tienen una escuela Estudiamos una metodología Que no existía Y desde niños Están viendo con el semillero Que tenemos Que tienen una calidad impresionante Y seguramente En cualquier momento Van a salir del país Porque lo que han mostrado En este momento Ha sido cosas muy importantes Y que la dejen vivir Es que el tiempo Ya la deja Como dicen por ahí Ya la célula es la vieja Apoyen al trovador Porque hoy es la maravilla Y está poniendo hoy en alto El nombre de Marinilla Muchos dicen que disfruten De las joyas y la rumba Y luego dicen que uno nada Se lleva a la tumba Disfruten de este programa Que todo el mundo lo ve Es de Gama Producciones Y Tertulian Do TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!